Vimos aquí a hacer entrega formal de la ciudadana de Ocai de la Moemina en virtud del incidente en el que se vio involucrada este pasado sábado, sábado 18 de febrero, donde lamentablemente hubo una pérdida humana. Estoy frente al general, directo amigo, y general Olivench Minaya y el comandante del DICRIM, dejando formal entrega de la ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!